¡Hola Winis! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Majo del canal de YouTube Pimajo y estoy participando en un evento con más creadores de contenido BL, el BL Day Latam, el cual estamos realizando por conmemoración del Día del BL o del Yaoi. Así que estoy muy emocionada de poder compartirles algo que ustedes saben que me apasiona mucho. Por supuesto les estoy hablando de las series BL en Tailandia, en este caso les quiero compartir mi top 10 de series BL de Tailandia favoritas. Así que Winis comencemos con este video, pero antes no olviden por favor apoyar este evento que está dando visibilidad a un tema que a todos nos apasiona, que es el amor que sentimos por el BL. Utilicen el hashtag para buscar los demás videos que estoy segura les encantarán. Como algunos saben, BL significa Boys Love, que son historias románticas entre chicos, o sea, historias de amor. Este término engloba absolutamente todo, como anime, mangas, cómic, live action y series originales. Pero antes vamos a conocer a su pionero, que es el género Boys Love como tal. Este género nace en Japón y su objetivo principal es mostrarnos historias románticas entre personajes masculinos. Si este tema les interesa, los invito a que vean el tema 1 y 2 del evento. Estoy segura que no tendrán ninguna duda al respecto de qué es Boys Love o qué es Yaoi. Tiempo después nacen las adaptaciones actuadas por personajes reales, algunos son directamente adaptaciones de manga o anime, y otras son historias originales que casi siempre vienen en formato de pelúcolas o también de series. Este género a lo largo de los años ha sido adaptado en diferentes países tales como Japón, Corea, China y por supuesto Tailandia. En Tailandia su primer BL se realizó en el año 2014 y fue llamado Love Seek, el cual tuvo mucha inspiración de su pionero Japón. Lo curioso de las series Yeo o BL en Tailandia es que casi siempre son las versiones de libros que escritores han creado. Las productoras se contactan con los escritores y las historias trascienden del libro a la vida real. Un ejemplo de esto son series como Together's the Series, Fish on the Sky, A Tale of Thousand Stars, Sotus, Theory of Love, de la casa productora TMN TV. En la actualidad, Tailandia se ha convertido en uno de los principales productores de series BL, teniendo como temática principal historias de comedia romántica, donde casi casi siempre sus protagonistas son ingenieros. Sin embargo, también podemos tener historias con músicos, futbolistas y hasta fantasmas. Pero también han incursionado en las tramas un poco más dramáticas como Manners of Death, que trata de médicos forenses. Ahora sí, Winnie's, están curiosos por saber cuáles son las mejores series BL. Si es así, entonces comencemos ya con el video. Together's the Series is Still Together. Un estudiante llamado Tyne quiere deshacerse de un admirador que es gay. Sus amigos le recomiendan conseguir un novio falso, quien es Sarawatt. Pero Sarawatt es una persona muy difícil. Sin embargo, Tyne no se rinde y Sarawatt por fin acepta ser el novio falso de Tyne. Los dos se vuelven muy cercanos y viven intensas emociones que pronto estallarán. Simplemente ellos están fingiendo o ya tienen sentimientos el uno por el otro. La serie cuenta con una temporada de 13 episodios y 5 capítulos especiales que se estrenaron en el año 2020. Los 5 episodios especiales podemos ver a un Sarawatt y a un Tyne un poco más maduros viviendo su romance. Si la serie te interesa, la puedes encontrar en su canal oficial en YouTube, GMN TV, totalmente subtitulada al español. Tyne Tyne es nuevo en la universidad y aunque es una persona a calidad de corazón, es homofóbico porque fue abusado por un hombre cuando era niño. Su vida se pone a patas arriba cuando el nuevo año de la universidad trae a una persona muy interesante a su vida. Un compañero de habitación gay llamado Tyne es un estudiante de música muy guapo con una piel clara y rasgos mixtos. También es abiertamente gay. Cuando unimos a un chico gay y a alguien que odia a los gays, ¿qué les traerá el futuro? Ellos tienen que compartir un pequeño espacio por el resto del año. ¿Cuál puede ser el resultado de su historia? La serie cuenta con dos temporadas de 12 episodios cada uno, 12 episodios especiales y si te gusta la trama la puedes encontrar en la ITV. Solamente les quiero decir que en la temporada 2 hay una boda. Love by Chance Trata la historia de Pete, quien es un chico apuesto, alto de piel blanca, quien es perseguido por muchas chicas. Pero Pete es gay y generalmente él es intimidado. Un día por accidente conoce a Ae que casi lo atropella con su bicicleta. Este lo ayuda y desde entonces comienzan a ser muy cercanos. Entonces Ae se convierte para Pete en una especie de guardaespaldas. Por supuesto Pete se enamora de Ae pero debido a que Ae no es gay decide no contárselo. Sin embargo Ae parece estar enamorado de Pete y le roba un beso. ¿Tendrá Pete el valor para confesarle a Ae sus sentimientos y qué le responderá a Ae? La serie cuenta con dos temporadas de 10 episodios y la puedes encontrar en su canal oficial, Estudio Wabi Sabi, totalmente subtitulado en español. A Tale of Dogs and Stars Una maestra voluntaria muere en un trágico accidente en el cual su corazón es trasplantado a Tian. A través de una serie de entradas en un diario Tian aprende sobre su vida. Sus secretos e intereses, incluyendo su promesa al oficial militar Pupa sobre contar mil estrellas con él. Tian luego decide seguir sus pasos y completar sus sueños. Tian como maestro voluntario intenta hacerse amigo de Pupa. Sin embargo Pupa emite un exterior frío. Los dos se acercan pero el corazón de Tian late rápidamente alrededor del oficial militar. Y comienza a enamorarse de él, al igual que su dueño anterior. La serie cuenta con 10 episodios, se estrenó en el año 2021 y también la puedes encontrar en el canal oficial de YouTube, GMN TV, por supuesto subtitulado al español. Sotos de Siries Trata la historia de Kompok, un estudiante novato de la Facultad de Ingeniería. Kompok se muestra en contra de los abusos y se enfrentará a las órdenes dadas por Artit, un superior estricto que pasa a ser el jefe del equipo de bienvenida de su universidad. De este dependerá enseñar al ostinado Kompok que no todas las órdenes dadas son sin razón. Que ser un héroe a veces significa también escuchar y obedecer. Los constantes enfrentamientos entre los dos terminarán en amor. La serie se estrenó en el año 2016 y cuenta con 15 episodios. Los puedes encontrar en su canal oficial de YouTube, GMN TV. Make it right Make it right es una serie BL que relata la vida estudiantil de un grupo de jóvenes y cómo ellos se irán relacionando entre sí. Ser amigos, sufrir decepciones amorosas y por supuesto vivir el amor. En este caso nos centraremos en la vida de Fusei T. Fusei es un estudiante de secundaria sensible y muy gentil que lleva una vida normal y sin sobresalto. Un día súbitamente descubre que su novio lo ha engañado con otro joven. Para olvidarla decide emborracharse junto a su grupo de amigos del instituto. La misma noche se encuentra con Ti, un compañero de otra clase que previamente había sentido un interés romántico por Fusei. Ambos terminan durmiendo juntos y a la mañana siguiente, tras asumir Fusei que ambos han mantenido relaciones íntimas, deberá afrontar esos nuevos sentimientos que poco a poco van aflorando. La serie cuenta con dos episodios y se estrenó en el año 2015. Esta serie cuenta con una segunda temporada y unos capítulos especiales y los puedes encontrar por Live TV. Theory of Love. Esta serie BL te hará llorar hasta el último episodio. Cuenta la historia de Tyr, quien es un alumno de filmología y miembro del denominado Savage Team, junto a sus mejores amigos Tu, Bon y Kai. Lo que nadie sabe es que Tyr ha estado enamorado en secreto de Kai desde hace tres años. Por tres años Tyr ha ocultado su amor altruista en su corazón y ha apoyado y amado a Kai en secreto, a pesar de saber que no existe ningún futuro entre ambos, puesto que Kai es heterosexual y mujeriego. Además de tener la política de no salir con sus amigos. Tyr lo ha intentado todo, desde suprimir sus sentimientos hasta ver a Kai simplemente como un amigo, pero cada vez que lo intenta acaba fracasando miserablemente. Una noche Tyr descubre algo que le rompe completamente el corazón, pero cuando Tyr decide parar, Kai decide empezar a amarlo. Esta serie BL se estrenó en el año 2019, cuenta con dos episodios, un episodio especial de una hora, y los puedes ver a través de su canal de YouTube oficial, GMN TV, obviamente subtitulado al español. He's coming to me La siguiente es una serie BL con una trama diferente y un final inesperado. Cuenta la historia de Mead, quien después de su muerte se convierte en un fantasma. Mead es un fantasma consumido por la soledad. Eso pasa hasta que conoce a un niño extraño que puede verlo. Los dos se unen en un estado de felicidad y alegría a medida que se convierten en amigos. Pero ¿qué pasará cuando Mead, el fantasma, se enamora del chico que está vivo? La serie cuenta con ocho episodios y se estrenó en el año 2019. Por supuesto los puedes ver en su canal oficial de YouTube, GMN TV, totalmente subtitulados al español. My Ingenierty Series Cuando Bob, un popular estudiante de ingeniería, comienza un plan de venganza contra Duen, un inocente estudiante de medicina de primer año, sus sentimientos comienzan a crecer lentamente a través de las rosas que Duen tiene que comprar para Bob todos los días durante un mes. Esta serie relata el lado diferente de las parejas sentimentales, su viaje con amigos y sus relaciones. Esta serie tan interesante la puedes encontrar en su canal de YouTube titulado, con el mismo nombre, My Ingenierty Series. Why are you the series? La serie cuenta la historia de Tutor, una persona quien es muy sabia, más allá de su edad, y actúa racionalmente, mientras que Fighter es del lado emocional. Ellos comenzarán a llevarse mal, sin embargo, a lo largo del tiempo de convivir juntos, desarrollarán cierta amistad que pronto se convertirá en una relación muy cercana. Por otro lado, tenemos a Syfy, quien es un músico popular, y a menudo se dedica a molestar a Son, quien es un joven tímido, pero terco. Ambas llegarán a ser muy unidos cuando Son cree que están viviendo en una historia B. Cuenta con tres episodios, un episodio especial, y los puedes ver a través de Line TV. Y bueno, Winnie's, eso es todo por este video. Muchas gracias a todos por verlo, y los invito a ver los demás videos que han preparado para este evento. Recuerda que puedes seguirlos por sus redes sociales e Instagram, Facebook y Animo, utilizando el hashtag para seguir viendo todo el contenido que han preparado, y para que no se pierdan el concurso donde se pueden llevar increíbles premios. Díganme en los comentarios cuál es su Top 10 de Series BL de Tailandia, y nos vemos en otro video. Bye, bye.